El Musicónaco ya está con ustedes compitas y como pueden ver traigo la misma ropa que el video pasado esto quiere decir que es el mismo día que estoy haciendo el video pero quise aprovechar para subirles dos ya que ahorita tengo un poquito de tiempo así es que ya saben cuál es el título de esta canción si eres nuevo y no has visto los demás pues el pasado fue en el Radio Cochinero tema que también está pegando muchísimo y ahorita les traigo del grupo arriesgado los mitotes ay mitotes pa los ranchos compa la canción original originalmente está en un acordeón de fa en tono de mi bemol pero como me dio flojera ir por el acordeón de fa voy a hacerlo en el acordeón de mi en tono de re así que tú nomás fíjate cuáles son las pisadas que doy y te va a salir la canción en el acordeón que tú tengas nomás va a cambiar de tono al acordeón que tú tienes verdad y bueno vamos a darle muchachos esto está facilón hasta cierto punto y de acuerdo también a tus habilidades pero yo confío en ti y que todo lo puedes hacer vamos a tocarla despacito para que veas más o menos cómo va ok eso es lo primero que tenemos que hacer yo sé que ya sabes cómo va por eso te interesa tal vez también escuchar aprenderte la verdad eso es lo primerito que vamos a hacer ok discúlpame que de repente se me olvidan ciertas cosas y luego me recuerdo y las aplico es que honestamente ahorita la estoy sacando hoy entonces hay detallitos que de repente se me se me olvidan y luego me acuerdo en caliente así que vamos a darle compita lo primerito un jalonzón acá todo para afuera al mismo tiempo que tú vas deslizando la mano es el jalón que le vas a dar el acordeón ok y la pisada la puedes dar justo aquí o si puedes puedes poner otra notita por ahí para que sea más gordito el acorde nada más pero no importa si das nomás dos en cuanto ponemos esta pisada el dedo gordo va a entrar en acción eh si te si se te hace difícil poner el dedo pulgar compa no te preocupes lo puedes hacer sencillo sin el dedo gordo no hay cuete por eso nadie te va a regañar y si alguien te regaña por eso pues este dile que ahí estamos no le das mucho caso pero trata de hacerlo ok trata de hacerlo no te quedes trata de lograrlo compa vamos dice en cuanto cae viste y lo hacia abajo porque este ya está de nota pedala aquí se dice nota pedala cuando una nota está haciendo esto entonces irá otra vez yo utilizo a veces los dos dedos irá o sea los cuatro porque ya estoy acostumbrado pero lo puedes hacer de uno solo vamos a hacerlo lentito hasta ahí quiero que lo veas bien 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 ¿verdad? con eso yo creo que tienes copia y logo a velocidad normal más o menos es otro tallón ok otra vez si te fijas si te fijas nomás estoy haciendo octava acá arriba ok para los que no sepan pero es lo mismo y más aún si tú tienes un acordeón de estos pues da la otra octavita pero trata de hacerlo con las con la octava tú mismo ok técnica primordial esto compas hagan este ejercicio siempre porque lo van a ocupar siempre compa y más si están tocando re, mi, bemol o fa según el acordeón que tengas ok entonces donde vamos es aquí y viene el adornito compa déjame acuerdo bien como es el adornito ajá es lo primero es lo primero si te fijas está usando mucho los dos separados si no puedes todavía no te aguites no te desesperes mira nomás puedes usar los tres este canal es para hacerlo de la manera más fácil y que todos ya puedan empezar a tocar ok y también para los que quieran hacerse más virtuosos también ok de las dos formas se vale viejón entonces cuando llegas aquí a la tónica aquí aquí haces un saltito y de ahí aquí van a hacer dos ok sigue es pura escala ahí nomás carnal déjame acuerdo del finalito entonces ya tenemos todo el adornito es decir brinquito y al último se queda haciendo y listo carnal vamos a tocarla toda despacito si quieres hacerlo conmigo a ver que tal nos sale ok un despacio y lento ok un dos tres un dos y y ahí quedó la introducción de hay mitotes en los ranchos pero si me rola compitas espero que tengan suerte con esto y seguimos adelante y te pregunto a quien te enseñó quien te enseñó los mitotes tú dile me lo enseñó mi compa el músico naco compa y